Hola, bienvenido a este tu canal aquí en GaviTutos. En esta ocasión te traemos un tutorial de cómo ocultar una historia a una persona en Instagram. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha, donde están las tres barras en horizontal, le damos clic allí y nos vamos a ir donde dice configuración y privacidad. En este apartado vamos a buscar algo que dice ocultar historias y videos en vivo, le damos clic, ocultar historias y videos y en este caso nos aparecen dos personas ya que esta es una cuenta de prueba. Vamos a marcar este que dice poesía del cielo, ya después de haberlo marcado correctamente lo que vamos a hacer es irnos a la parte de atrás, perfecto, vamos a volver y vamos a subir una historia. Vamos a darle en el más y vamos a tomar cualquier archivo, no importa. Perfecto, como puedes ver ya hemos subido nuestra historia. Bueno, nos aparece publicando, vamos a esperar un momento. Bueno y como puedes ver ya hemos publicado nuestra historia. Ahorita vamos a entrar a la otra cuenta que fue la que bloqueamos y vas a mirar que aquí no nos aparece ninguna historia que hemos subido en la cuenta anterior. Tenemos la historia de Diego Fraifus y una cuenta que se llama Mentalidad. Podemos ver que en estas dos cuentas se nos aparecen habilitados para ver sus historias, pero en la cuenta que la acabamos de subir no aparece, entonces vamos a buscarlo, que es esta. Y como puedes ver no está la historia. Desde esta cuenta en la que estamos no podemos ver la historia de la otra cuenta en la que la subimos porque la acabamos de bloquear. Es así de fácil, rápido y sencillo poder bloquear a alguien para que no vea tus historias en Instagram. Esperamos que este video tutorial te haya gustado y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!